Con la convocatoria para la etapa municipal de Olimpiada, el fútbol en Jalapa tradicionalmente ha tenido representación con buen nivel para competir en el estado. David García Rosa, presidente de las Ligas Deportivas de Jalapa, habla sobre unificar criterios en este sector. Desde que se funda Unión de Ligas Deportivas, que ya son 10 años, se hace precisamente con el fin de conjuntar todas las ligas y ir todas en el mismo sentido. Sobre todo a nivel popular, sobre en las colonias donde los niños no tienen oportunidades, como los tienen por ejemplo en Liga Escolar Permanente, que son escuelas de fútbol, participan como la escuela X, Carlos Zacarrillo, Bosa, qué sé yo. Entonces, no es tan bueno, te vuelvo a repetir el nivel, pero hay individualidades muy buenas, de las cuales puede salir un buen equipo. Y la recomendación a todas las ligas, que no nada más tengan fútbol libre, como antaño se decía, ahora se ha hecho apertura a mujeres, a niños, a jóvenes. Y en ese sentido se está trabajando en la mayoría de las ligas de Jalapa. Si bien las escuelas de fútbol de Jalapa mantienen un gran nivel en cuanto al desempeño de sus jugadores, el sector de varios populares brinda otra óptica al mantener en activo la práctica del fútbol en su etapa de juego, de convivencia, sin descartar que el talento no conoce fronteras. Reporto para más deportes, Magno López.